Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos la solución a mi Instagram no funciona o se cierra cuando lo abro o intento subir una historia. Todas las aplicaciones tienen ciertos errores y ninguna de ellas queda exenta de los mismos. Y en este caso vamos a ver porque Instagram se cierra solo. Y es que esto tiene que ver con problemas de funcionamiento. Y es que aunque no lo creas son muchísimas las personas que al momento de abrir Instagram se cierra inmediatamente. Pero ¿Cómo podemos solucionarlo? Lo primero que debemos hacer es detectar por qué este error. Y en este video en particular te enseñaré algunas posibilidades y sus métodos para poder solucionarlo. Ya que la mayoría de las veces como te dije anteriormente es un error de la aplicación y no del dispositivo móvil. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, lo primero que debes verificar es si existe alguna actualización de dicha aplicación. Para esto es bastante sencillo. Simplemente te diriges a la Play Store. Y una vez acá buscas la aplicación de Instagram. Entras en ella. Y acá si no está actualizada te aparecerá un botón de actualizar. En caso de que sí te aparecerá el botón de abrir. Pero bien, en caso de que tu aplicación no haya estado actualizada. Simplemente actualízala y verifica que el error se haya solucionado. En caso de que no, ya tenemos que pasar a otros métodos. Otro paso que deberemos intentar. Es el de borrar la caché del mismo. Ya que como sabes, todas las aplicaciones tienen memoria caché. Y el problema es que cuando se acumulan. Por lo general tienden a funcionar mal. Y esto es algo que sucede con muchas aplicaciones. Y para eliminarlo simplemente debes dirigirte a ajustes. Y una vez acá te vienes a aplicaciones. Ahora en administrar aplicaciones. Y acá buscas la aplicación de Instagram. Ahora como puedes ver te aparece la opción de limpiar datos. Le das a limpiar caché. Y listo. Aunque también puedes intentar conforzar la detención. Pero si aún así esto no te funciona. Te recomiendo que desinstales y vuelvas a instalar dicha aplicación. Ya que pudo haber sido algún error de actualización. Aunque si nada de esto te funciona. Probablemente en este caso si sea un problema de tu teléfono. Por lo que te recomiendo que primero verifiques que tu teléfono esté actualizado. Y en caso de que lo esté. Ya queda como último recurso. Hacerle un formateo de fábrica. Que acá en el canal tenemos varios videos al respecto. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda. Déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante. Sobre el mundo de la tecnología. Un saludo. Y adiós.